El Partido Popular pide explicaciones públicas al concejal de desarrollo local Javier López Estrada por el retraso en la puesta en marcha del proyecto Club de Salla de Emprendedoras y Empresarias, que cuenta con una ayuda de 170.000 euros gracias a la gestión realizada hace un año en Madrid por el anterior alcalde Ilefonso Calderón. La concejala del PP, Berta Pacheco, ha recordado que López Estrada dijo hace cuatro meses que este proyecto arrancaría en enero, pero estamos en la segunda mitad de febrero y nada indica que vaya a empezar a corto plazo. El Partido Popular ha expresado su preocupación porque no han vuelto a tener ni una sola noticia de cómo el ayuntamiento va a gestionar esta iniciativa. Después de que el 15 de octubre se hizo público que este proyecto había conseguido una ayuda europea y estatal de 170.465 euros para su puesta en marcha, explica Pacheco. El proyecto de Club Besalla de Emprendedoras y Empresarias fue defendido en Madrid el 4 de diciembre por Ilefonso Calderón ante el representante del Mecanismo Financiero Europeo, el ministro consejero de la Embajada de Noruega en España, Lars Andersen, cuyo país junto a Islandia y Lichensen aportan fondos para programas sociales con el fin de fortalecer sus relaciones bilaterales con los países de la Unión Europea. Gracias a estas gestiones, el proyecto de crear una escuela de emprendedoras y empresarias en Torrelávega resultó ser la única iniciativa seleccionada en España, junto a la presentada por el Ayuntamiento de Linares, en Jaén, para obtener el respaldo del Mecanismo Financiero Europeo integrado por los fondos aportados por Noruega, Islandia y Lichensein. Berta Pacheco ha resaltado que la ayuda concedida a Torrelávega serviría para crear una escuela enfocada a la creación de empleo con iniciativas lideradas por mujeres, donde informar, formar y asesorar a emprendedoras de toda la comarca interesadas en poner en marcha, consolidar o potenciar actividades empresariales creadas por ellas mismas. Para la Concejala del Partido Popular, el Ayuntamiento cuenta con recursos humanos e instalaciones preparadas para canalizar estos programas, como puede ser la Agencia de Desarrollo Local o el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica, pero se necesita la máxima implicación de los responsables municipales.